Una tragedia Envenado frente a mi jardín Un lucero refleja ya en su tumba Dándole vida a una rosa Que reencarnó de su calor Encariñamientos fueron nuestras vidas Un mundo de amores abasteció a mi corazón Pero nunca olvidaré su rostro Y su perfume de fragante flor Ay, yo sé, mujer por cual yo siento Tu existencia vive en esa flor Vivirás en mis pensamientos Eres ahora mi favorita flor Eres rosa, mi favorita flor Ay, qué feliz y qué contento Mi rosa resucito en una flor Eres rosa, mi favorita flor Mi rosa es un suenecí Mi rosa es mi jardín Eres rosa, mi favorita flor Tú me das la inspiración dulce rosa Porque tú eres tan hermosa Eres rosa, mi favorita flor Que ni son claveles ni margaritas Lo que yo tengo es una rosita de amor El pianista que mapea la tecla Yres rosa, mi favorita flor Yres rosa, mi favorita flor Yres rosa, mi favorita flor Hemorragia de teclas Y miren cómo lo dice Oye, a mi rosa le tengo mucho rocío también Dame hacia abajo Mi rosa no se marchita Buen hecho, agua bendita en los pies Eres rosa, mi favorita flor Que yo enterré a mi amada rosa Y otra rosa floreció Eres rosa, mi favorita flor En cariñamiento fueron nuestras vidas Oye, un mundo de amor Eres rosa, mi favorita flor Como yo quiero a mi rosa A mi lado se quedó Eres rosa, mi favorita flor Eres rosa, mi favorita flor Yres rosa, mi noises